Viaja en mi interior La pena que me dejó tu adiós Rompiendo todito el corazón Partiéndome el alma en dos Nunca supe que hice mal para que me dejes Si cuando yo quise quererte Solito quedé Pero mañana verás Que yo era tu amor Y estaré mirando otro sol Si yo di más de lo que merecías tú Verás que no encontrarás un amor como el mío Nunca supe que hice mal para que me dejes Si cuando yo quise quererse Solito quedé Pero mañana verás Que yo era tu amor Y estaré mirando otro sol Yo di más de lo que merecías tú Verás que no encontrarás un amor como el mío Una risa me trae tu recuerdo Y una vez más yo me quedo Llorando por ti Es tan triste pensar que ya no hay nada Ni tu voz ni tu mirada Se vuelve frío mi amanecer Pero mañana verás Pero mañana verás Que yo era tu amor Y estaré mirando otro sol Estaré mirando otro sol Yo di más de lo que merecías tú Verás que no encontrarás un amor como el mío Un amor como el mío Un amor como el mío Un amor como el mío